Ellos deciden, se olvidan quienes marcharon con poco entusiasmo el martes para apoyar a Petro y quienes masivamente lo hicieron ayer para protestar contra la pretendida reforma a la salud, que quienes deciden sobre su futuro y el del país son los contratistas que disfrazados de hacedores de leyes han montado una cooperativa que llaman congreso y no son las calles o plazas que se llenen, son ellos y no la familia presidencial repitiendo desde el balcón de la casa de Nariño la fórmula mágica de Perón y Evita quienes determinarán si aceptan o no la propuesta sobre el derecho fundamental de la salud que consagra la constitución, son ellos, los congresistas que zongo sorongo fueron volviéndose amigos o subsidiarios de las EPS cuando las dejaron politizar quienes indicarán que pasa y que no pasa de esa ley, el que haya un consenso pleno en que las EPS deben reestructurarse para que dejen de ser el negocio de unos pocos dueños y sirvan para de verdad distribuir responsabilidades y dineros con su rentable intermediación, no puede confundirse con los gritos fúricos en favor del presidente Petro y de su esposo o con las risotadas, destempladas y desordenadas de los que creen que hablando mal del presidente o echando chistes flojos por redes sobre sus borracheras, van a atajar los daños que se pueden causar con esta ley donde se llegare a aprobar tal cual la presentaron circensemente, el país no puede echar reversa con la salud entregando las decisiones médicas y hospitalarias a un esperpento como el afortunadamente desaparecido Servicio Nacional de Salud, tampoco los que aprueben la ley pueden ser tan descarados que con su voto les vayan a entregar a alcaldes y gobernadores, diputados y concejales el manejo de la salud porque estarían aprobando una ley que los favorece ilegalmente en sus aspiraciones políticas, es allí en la responsabilidad o sinvergüenzada que tienen ellos los que deciden sobre el futuro de la ley, donde el país debe poner el ojo si quieren que esto no se despelote. Amigos, no solamente la opinión de los Estados Unidos, la del mundo entero sigue aterrorizada con los tiroteos y las matanzas en ese país, el tiroteo en Michigan, todos, todas las víctimas eran estudiantes, ya están perfectamente identificados, tres muertos, cinco heridos, que anoche se decía seguían en estado crítico y se está cumpliendo el quinto aniversario del tiroteo de Parkland. En estos cinco años, cuántos tiroteos y cuántos muertos y nadie ha podido saber por qué, por qué. Como en varias otras ocasiones, el autor del tiroteo en Michigan se suicidó después de matar a unas personas que no conocía y de dejar gravemente heridas a otras que tampoco conocía. Los nicaragüenses que fueron puestos en un avión por el dictador Ortega en Managua están en Miami, con excepción de Monseñor del Obispo, que se quedó en Nicaragua, en Managua, y que ha sido condenado a quién sabe cuántos años de prisión por no montarse en un avión. Estamos o hemos estado en contacto, el periodismo del mundo con Félix Mardiaga y con otras personas que salieron de Nicaragua para contar la verdad. La verdad, una pareja déspota, tiránica, la mujer ya va a ser copresidenta, doña Rosario Murillo, copresidenta del país. No le basta con el papel que desempeña. En los Estados Unidos, una sorpresa económica para muchos. Para otros, decían que lo esperaban, solamente que no habían dicho que lo esperaban, sino que lo dijeron después. Subió la inflación. Hay, sin embargo, datos alentadores sobre la economía de los Estados Unidos, pero la inflación sigue subiendo. Se colocó en el 6.4% anual, que para los Estados Unidos es una cifra enorme. Tragedia química en Ohio, Estados Unidos. Nikki Haley lanza su candidatura a ex embajadora. Le sale competencia al señor Trump. Le sale competencia al gobernador de la Florida. Nikki Haley lanza su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Las víctimas del terremoto en Siria están completamente abandonadas. Nadie cuida de ellas. Nadie se ocupa de ellas. Obviamente, las víctimas sobrevivientes. Los muertos han sido muchísimos. Estamos hablando de cerca de 40.000 muertos. En este terremoto espantoso que azotó Turquía y Siria. En Siria, las víctimas están abandonadas. La guerra en Ucrania quedó comprobado, algo que decíamos con horror y que tal vez muchos no queríamos creer. Putin está sacando de la cárcel a los peores criminales. Les pone un uniforme y los manda a una guerra que no conocen, que no saben por qué se libra y que son víctimas fáciles de un ejército disciplinado y serio como el ejército ucraniano. Putin utilizando los presos para su guerra en Ucrania. Y la guerra en Ucrania está mostrando una característica supremamente grave. Se acaban las municiones y no solamente en Rusia. Occidente también está escaso en municiones. Alemania dice que las producirá más para poder enviarlas a la guerra en Ucrania. ¡Gracias!